Estamos ya en inicio del estudio de costos porque hay cuestiones que el municipio monitorea mes a mes, pero la decisión para redondear justamente este estudio de costos es que el sistema SUB esté instalado para tener un monitoreo certero en cuanto a lo que pasa respecto a la cantidad de pasajeros, transportados y demás. Nuestra idea es que durante el mes de septiembre se realice integralmente este estudio de costos para que en el mes de octubre sea elevado al Consejo Liberante para que allí sea tratado. ¿Antes de fin de año entonces ahí suba de boleto? A ver, sí, según con la celeridad que lo trate el Consejo Liberante, pero la idea seguramente es que antes de fin de año haya un aumento del boleto. ¿Es posible que sea el número que están pidiendo los empresarios? Sabemos que hay una desactualización importante, pero bueno, eso lo va a terminar de definir el estudio de costos, pero quizá la idea de este ejecutivo es que el impacto no sea tan importante y quizá llevarlo a un aumento escalonado y no de una sola vez. ¿En algún otro momento los aumentos no afectaron a los pasajeros frecuentes? ¿Puede ser una posibilidad esta también? No, nosotros lo que bregamos es para que esos derechos adquiridos en donde sea realmente importante el descuento a pasajeros frecuentes siga estando. A ver, también respecto a lo que es subsidios y demás, esta semana estamos presentando en el Consejo Liberante la adhesión a la resolución 270 del Ministerio de Transportes en donde de esa manera el Ministerio de Transportes monitorea o es el último que da el visto bueno al estudio de costos que realiza el municipio. Lo que pasaba en tiempos anteriores es que los municipios hacían un estudio de costos en donde el costo justamente era menor que el real, el estudio de costos. ¿Para qué? Para que Nación subsigue toda la diferencia. Entonces ahora el Ministerio de Transportes a través de esta resolución lo que pide es ser el último que chequea esta información para luego saber si ese estudio de costos es el real, la información que arroja es la real y de ahí la diferencia que subsidia el Estado Nacional. ¿Sube sinónimo subsidio nacional? A ver, es una de las aristas que tiene el Ministerio para controlar la cantidad de pasajeros transportados y lo recaudado por las empresas. Así que es una de las maneras que tiene de monitorear el transporte público de pasajeros, el Ministerio de Transportes. ¿Se puede estimar un porcentaje de aumento teniendo en cuenta los números oficiales de inflación? No, a ver, la verdad hoy el Secretario de Economía todavía no nos pasó ese número. Pesaría y aventuraba hablar de un porcentaje, pero entiendo que no va a ser menor al 20%.